Con una emotiva ceremonia en el Instituto Cultural Cabañas, la editorial Fomento y Auge Empresarial, que dirige María Eugenia Jiménez, presentó una obra que relata las características del Estado y recopila historias de empresas exitosas. Este libro se titula Jalisco, Auge de México, y es una edición de lujo de 208 páginas que incluye temas de promoción económica y turística. El licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, fue el invitado de honor a esa presentación editorial. Este libro, cuidadosamente vital y al alcance de todos, ofrece precisamente un panorama sobre la actualidad económica, social y simbólica jalisciense. En representación del presidente Felipe Calderón estuvo Sofía French, quien destacó la relevancia que ha cobrado Jalisco a nivel nacional en los últimos años. Jalisco a nivel nacional en los últimos años.